hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo otro increíble unboxing acá del speed silver no sabía que se llamaba así no mentira este es el gran quicksilver uno de mis personajes favoritos de x-men esta es la versión que sale en la película x-men apocalips y esta es una versión de soso toys y como es una versión sin licencia para usar el nombre del personaje por eso le ponen speed silver esta es una figura escala 1 6 y lo compré porque obviamente este personaje sale entre comillas en wanda vision y como éstas ya lo habían visto en mi review unboxing de wanda vision de marvel legends y decidí comprarlo porque me emocioné mucho creo que lo pedí al día siguiente que salió el episodio y no no me arrepiento está bueno me fastidió un poco que no haya sido el personaje de los x-men pero qué vamos a hacer igual lo quería comprar quería comprar porque es uno de mis personajes favoritos de x-men y ustedes saben que soy súper fan de las películas y no me podía quedar atrás con esta compra y bueno como ya pueden ver acá el arte ahí lo ven este es cuando sale ahí en la película de x-men apocalips acá atrás vemos ahí la mansión de exceder del profesor y como pueden ver acá sale el nombre speed silver porque no tienen la licencia de usar el nombre de quicksilver pero todos nosotros sabemos quién es entonces debemos empezar a abrirlo y miren este arte wow se ve espectacular me gusta mucho lo que han hecho acá está bien bien nice ahí tiene la marca soso toys entonces abramos wow big reveal no se quiere quedar se sale perfecto y acá lo tenemos a gran quicksilver a pietro máximo peter máximos en este caso interpretado por el gran evan peters y vamos a sacarlo a el primero y después le voy a sacar le enseño los accesorios y ahí lo tenemos con su polo de nirvana nice y si si se parece a la tora me parece que estuviera cogiendo una guitarra ya le voy a conseguir una guitarra y tengo algunas a una de mar y mac fly le voy a le voy a prestar o no sus zapatos se le salió vamos a ponérselo acá rapidito ahí ya le entró y ahí lo tenemos y como les digo esta es una versión escala 1.6 que está midiendo ahí bueno sus casi 12 pulgadas y vendrían a ser sus casi 30 centímetros entonces voy a sacarle ahí los accesorios para que lo puedan apreciar y acá tenemos entonces a los accesorios con los que viene que chévere que viene acá comparador y que utilizan acá el ex el símbolo de los x-men que buen detalle se le agradece siempre viene con el traje que en verdad no sé por qué viene con este traje pero igual gran detalle a mí se le agradece es el traje que sale en dark phoenix bueno está en buen detalle ellos sé que hay otra versión que sale con el uniforme de apocalips pero bueno que vamos a hacer esa versión también estoy contento con esto viene acá con otro par de botas que ya veré en verdad me gustan las zapatillas que está usando en este momento pero bueno también ya lo aprobaré cómo se ve con esto dos pares de manos ahí y los gargoyles ahí los lentes sacarlo ahí para que lo vean bien me encanta este detalle no me acuerdo ni la canción que utilizan en su secuencia donde están ahí en la casa blanca y ahí le entró bien cool bien cool se ve bien nice pero no se salió el zapato de nuevo ahora sí sonó y bueno lo voy a dejar creo con este traje porque se ve bien cool ya más adelante le tomaré fotos con este traje pero no creo que se lo voy a poner ahora aún no y bueno obviamente este traje va bien con estas zapatillas con sus naikis ahí y obviamente como ya saben viene traje todo esto se puede sacar pero no voy a intentar sacar estas versiones son bien delicadas ustedes ya saben hay que cuidar nuestros hot toy bueno es un hot toy pero nuestras figuras todas hay que cuidarlas y bueno está como es una versión de soso toys no quiero discriminar a soso toys no es como hot toys entonces tengo un poco de miedo moverlo mucho y hacer ahí que se rompa o que se que se deshilache y toda esa vaina esto lo voy a dejar así con este traje porque se ve bien bien cool y ya no está posable si se mueve bien se mueve bien ahí su ahí su pose de correr que lo voy a dejar ahí pero lo voy a poner en su parador pero yo creo que si le podemos cambiar de manos porque como él está corriendo entonces vamos a ver cuál es la que le cae mejor para cuando corre y obviamente yo creo que son estas entonces la vamos a poner y ahí está sí para correr yo creo que está perfecto no entonces ahora lo que voy a hacer lo voy a poner en su parador y ahí lo tenemos al gran fietro y todavía me quedas todo esto y estoy un poco un poco renegón un poco picón de que no sea el de el de x-men que haya salido en wanda vision pero bueno no ahí lo tenemos al gran quicksilver está bien bien chévere me gustan todos los accesorios los detalles que tiene sobre todo ahí esos lentes de sus gargoyles se ve espectacular y ese polo de mi hermana también no tiene comparación definitivamente estoy contento con esta compra yo sé que seguro van a sacar la versión de de quicksilver de fietro y en hot toys o escala 1.6 estoy seguro ojalá que más adelante ya me compraré como ustedes saben poco a poco estoy armando mi colección de de figuras de escala 1.6 bueno yo sé que es uno de mis personajes favoritos y estoy contento con esta compra en verdad me encanta el diseño se parece se parece bastante la cabeza al actor sí y como le digo los accesorios los trajes están espectaculares totalmente recomendado a todos los fans de x-men todos los fans de quicksilver de esta versión de quicksilver no sé para qué muy muy contento entonces bueno no se olviden de suscribirse de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de marty yo soy diego no soy marty hasta la próxima chau